muy bien vamos a seguir con la lección número 4 estoy con un reloj aquí para solo pasar unos 30 minutos pero vamos a comenzar ahora hermanos por favor en la página 27 allí el capítulo 2 dice obstáculos que impiden el establecimiento de iglesias autónomas en la hora anterior hablamos de los motivos por qué establecer iglesias autónomas y hermano es bíblico pero cuáles son las cosas que impiden que haya establecimiento de iglesias autónomas bueno vean la página aquí dice algunos pastores de misioneros ignoren cómo establecer iglesias autónomas la falta de preparación por ejemplo la verdad es que algunos misioneros y algunos pastores nacionales no entienden cómo son los principios para establecer una iglesia autónoma y son principios bíblicos básicos también bueno yo tengo que admitir hermanos que cuando vine o fui a costa rica a la escuela de idioma en el año 1968 yo tenía 24 años y había pastoreado una pequeña misión aquí en los eeuu pero yo no tenía nada de preparación en cuanto a establecer una iglesia autónoma en centroamérica y pasamos voy a contar esto porque yo creo que es es triste pero es chistoso también al salir de la escuela de idioma en costa rica fuimos a necaragua con la idea de que pati yo íbamos a servir toda la vida y en necaragua estableciendo iglesias ganando almas haciendo discípulos etcétera y fuimos al pueblo de estelí más o menos en el norte de necaragua y allí estuvimos aquilamos un apartamento y nos establecimos sólo ella y yo recién salidos de la escuela de idioma así que nos faltaba mucho eso pero tampoco tuvimos conocimiento de la cultura necaragüense pero que hice comenzamos bueno buscamos una casita que podríamos alquilar para supuestamente tener culto donde reunirnos y no tuvimos mucho dinero en verdad hubo momentos cuando al terminar el mes no tuvimos nada de dinero así que los 10 o 20 dólares que pagamos para alquilar esa pequeña casa en un lado del pueblo de estelí fue eso lo único que pudimos hacer ahora yo comencé a tocar puertas y fui de casa en casa dando folletos bíblicos buscando la manera de ganar personas para cristo y anunciaba que íbamos a comenzar una iglesia bautista en esa casa al final de cierta calle hermanos pasaron semanas nadie me quiso hablar quizás por americano no sé pero logré hablar con un señor escuchó el plan de la salvación y escuchó el plan de la salvación y yo creo que él aceptó a cristo pero después de casi dos meses un nicaragüense me dijo don roberto ustedes no van a poder establecer una iglesia allí en esa calle en esa colonia porque esa es la zona roja la gente no va a ir allí porque si van allí durante el día todo el mundo va a saber que van a la zona roja donde las prostitutas hermanos es por eso que cada domingo nosotros pati y yo iríamos a esa casa ahí estaríamos a la hora indicada y buscaríamos esperar esperábamos que alguien venía nadie vino bueno ahí estamos con ese problema bueno gracias a dios el señor sabía de la ignorancia mía y en esa época la misión bimmy aquí con sede en tennessee nombraron un nuevo director para centroamérica el hermano bruce bell un hombre muy muy este educado muy preparado que había servido 12 años en méxico entonces cuando vino el doctor freene y también el hermano bell ellos tuvieron entrevista con todos los misioneros de cada país ellos buscaban alguien que podría trabajar con bruce el director de centroamérica en el instituto bíblico ibero y nosotros no tuvimos idea de que nos invitaríamos a nosotros bueno lo que pasa es que antes de salir de nicaragua me dijeron queremos que ustedes pati y tú que orden en cuanto a salir de nicaragua y que vayan a trabajar como asistente del hermano bell en el instituto bíblico yo le dije al director no tenemos que orar nosotros debemos ir a trabajar con alguien que nos puede enseñar y por eso comenzamos a trabajar con el hermano bell tres años enseñando cada día en el instituto bíblico y también salimos cada día en el instituto bíblico y también salimos cada tarde después de las clases con los alumnos a evangelizar y en esos tres años gracias a dios pudimos aprender muchas cosas y tengo una gran deuda con el hermano bell y su esposa Karen bueno hermanos solo dios pudo obrar una cosa así pero después de un tiempo llegamos a san salvador para ayudar al hermano garlic comenzar la iglesia bautista miramonte él había aquilado una casa y en la colonia y nos invitó a venir venimos llegamos estuvimos en la miramonte hospedando las muchachos del instituto en una casa los jóvenes marones en otra casa y dando clases cada día y después saldríamos en la colonia miramonte centroamericana etcétera para ganar armas y en tres meses el señor salvó a 30 o 40 personas y pudimos hablar de organizar la iglesia bautista miramonte bueno lo que sucedió y solo estoy dando historia pero hermanos organizamos la iglesia con la idea de que el hermano iba a quedarse como pastor de la iglesia nosotros íbamos a seguir camino con ibero y con los bell hasta nicaragua para ayudar a otro misionero allí establecer o comenzar una nueva iglesia y el hermano nos informó que no iba a quedarse así que cuando tuvimos el servicio de organización de la miramonte el hermano bel y su servidor nos quedamos como copastores fundadores de la iglesia y pasamos tiempo allí pat y yo seguimos durante otro tiempo con ellos eso fue en el año 70 71 72 y luego dios nos nos movió para san miguel y allí quedamos seis años etcétera pero sinceramente hermanos cuando hay una falta de preparación ninguna iglesia autónoma va a establecerse gracias a dios aprendimos del hermano bel en ese tiempo los principios que vamos a estar presentando algunas de las cosas otras cosas aprendimos por nosotros mismos pero hermanos lo que impide el establecimiento de una iglesia autónoma en cierto lugar a veces es la falta de preparación de los misioneros o los pastores también hay consideraciones culturales recibí una preparación bíblica pero esa preparación en la universidad no me preparó para lo que hemos a enfrentar en centroamérica nosotros fuimos norteamericanos nos criamos en los estados unidos y entonces la cultura de centroamérica de el salvador guatemala es una cultura completamente diferente y a veces este los misioneros los pastores se equivocan y buscan imponer la cultura extranjera a otra cultura y ese hermano no da resultado pero también si alguien como su servidor misionero no tiene menor idea de cómo es la cultura de un país va a cometer muchos errores y cuando se cometen errores así la gente se ofende y no quieren acercarse a una nueva iglesia que para ellos es extranjera ok otra cosa es la falta de experiencia práctica muchas personas por ejemplo cometió otro error yo visitaba bueno visitamos una casa y en la miramonte la señora muy amable estoy hablando de una saboreña y muy amable pero ella tenía a los mormones que llegaban todas las semanas para visitar a ella y darle a ella la enseñanza de ellos de la doctrina de jose smith entonces yo sin mucha práctica mucha experiencia ella dice porque no viene usted a la misma hora que vienen los mormones y podemos comprar su doctrina error pero yo fui y claro abrí la biblia de la enseñanza y una cosa ellos decían sabemos una cosa que jose smith fue un profeta y yo le dije yo sé una cosa jesucristo es el hijo de dios y él ha prometido salvarme a mí y tengo la seguridad de mi salvación bueno no pudieron contestar pero fueron muy listos al final de nuestra práctica ellos dijeron a la señora señora por qué no orar y pedirle a dios que le diga quien tiene la razón nosotros y jose smith o ese y la señora dijo bueno voy a orar no tengo duda lo que decidió ella para ella fue una sugerencia muy espiritual nunca me abrió la puerta otra vez aprendí algo hermano satanás tiene sus agentes y hay que tener experiencia práctica la falta de un corazón preparado hay una palabra que casi no se usa ya la palabra pionero un pionero tiene un corazón muy especial porque fueron pioneros los que llegaron a ciertos lugares no desarrollados donde no había nada y ellos hicieron todos los esfuerzos por plantar algo por establecer algo y el misionero que va o el pastor que va a comenzar una nueva iglesia necesita tener corazón de pionero debemos entender que es más fácil ir a un lugar donde hay una iglesia establecida pero si no hay nada como cuando fuimos a San Miguel fuimos allí sin conocer a nadie más que una sola pareja un piloto agrícola un piloto aviador y ellos nos ayudaron siendo inconversos encontraron apartamento pero no hubo ni un creyente y es por eso que uno tiene que tener pionero porque cuando cuando comencé a predicar a quien predicaba a Patricia Azusa nuestra hija y después de ganar a José Bonilla para Cristo predicaba a él también y él comenzó a ayudarme a entender ciertas cosas pero bien reconozco que hermanos tenemos demasiadas personas ahora pastores aquí en los Estados Unidos que quieren pastorear pero quieren ir a donde ya haya iglesia establecida donde haya sueldo donde haya casa pastoral donde haya está bien hacen falta pero para establecer nuevas iglesias autónomas uno tiene que tener espíritu y corazón de pionero de ir confiando en el Señor esperando que el Señor levante su obra también lo que impide no solo que algunas personas no tienen corazón pionero pero algunas personas dicen que todos los creyentes son misioneros todos los creyentes debemos ser testigos para el Señor hechos capítulo 1 versículo 8 mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis misioneros testigos todo creyente debe dar testimonio de su fe en Cristo y buscar ganar otras personas compartir su fe con otras personas para que ellos se salven pero el misionero el pastor que va a abrir una nueva obra es una persona excepcional y diferente es un llamamiento diferente pero hay fracaso a veces porque personas no tienen deseo de ser pioneros y hay fracaso a veces porque medio mundo cree que todo el mundo es misionero no de cinco pastores en Antioquía ¿cuántos llamó el Espíritu Santo para ser misioneros? todos no dos pero si de los cinco escogieron dos así que el problema surge cuando toda obra y ministerio bueno es considerado obra misionera y hay cosas que yo pudiera tocar pero no los voy a tocar del todo solo de paso hay personas que practican lo que es llamado evangelismo pero más que nada van a iglesias ya establecidas para avivamiento a ellos les gusta llamarse evangelista misionera y está bien yo no voy a criticar la verdad es que pueden hacer lo que quieran pero la obra del misionero es ir a donde no hay iglesia donde no hay obra y establecer una obra para la gloria del Señor ganando almas haciendo discípulos los miembros a veces no pueden ejercer sus dones y sus talentos en la iglesia local porque de repente todo el mundo quiere apartarse de la iglesia local para hacer cosas en otra situación ahora voy a mencionar algo también que es muy importante hubo un momento en San Miguel cuando viendo tantos alcohólicos allí en San Miguel y en El Salvador también el alcoholismo es una plaga en todo el mundo pero millones de personas son esclavos del alcohol y de las drogas etc. entonces yo deseando ayudar especialmente a los alcohólicos pensé formar este quizás un hogar un ministerio aparte de la iglesia para alcohólicos y drogadictos pero pude aconsejarme con personas sabias y uno de los hombres director de la misión me dijo hermano Green a que Dios le llamó y a que fueron a El Salvador y yo le dije bueno ganar almas hacer discípulos y establecer iglesias autónomas locales dice si usted se dedica a un ministerio dedicado a alcohólicos es cosa buena pero usted va a dedicar 70-80% de sus esfuerzos recursos y energías en el ministro o ministrar a los alcohólicos y drogadictos usted va a ser negligente en cuanto a lo que es el llamamiento del Señor opté por no comenzar ese ministerio entre alcohólicos más que visitarlos como visitamos a todo el mundo predicar el evangelio buscar la manera de ayudarles a través de la iglesia y tomé la decisión esta hermanos es importante la iglesia primero hay que establecer la iglesia local y una iglesia autónoma bíblica etc que se gobierna que se sostiene que se propaga pero si una iglesia fuerte se establece puede haber ministerio específico para alcanzar alcohólicos y drogadictos porque un hermano de la iglesia que tiene el deseo puede dedicarse como miembro de la iglesia a ese ministerio entre los alcohólicos o entre los huérfanos y hasta puede establecerse un orfanato pero que la iglesia siempre es céntrica la iglesia siempre con el ministerio de alcanzar a todo el mundo y hacer discípulo de todos los que aceptan a Cristo y no perder de vista este propósito de establecer iglesias autónomas si se puede y la iglesia debe tener ministerios para alcanzar jóvenes alcohólicos servir a viudas y huérfanos etc institutos bíblicos o seminarios o escuelas bíblicas escuelas de primaria y secundaria etc todas esas cosas pero con la iglesia siendo la entidad céntrica voy a mencionar un ministerio ahí en el salvador que en la época en que nosotros estuvimos tenía ministerio para alcanzar específicamente a los universitarios y tuvimos nosotros en la iglesia tabernáculo allí de San Miguel tuvimos personas que fueron universitarios pero me fijé que esos estudiantes de universidad no venían a la iglesia el domingo por la mañana y a veces ni el domingo por la noche y yo dije que está pasando aceptaron a Cristo se han bautizado son miembros de la iglesia pero no vienen a esas horas no hermano Green es que esa organización tiene actividades en el campo el día domingo por la mañana y a veces muy tarde el domingo por la tarde por eso los universitarios están faltando en la iglesia donde deben estar sirviendo y sirviendo al Señor para ir a esas actividades bueno un día se presenta en la oficina de la iglesia ya establecida la iglesia bautista central o lo que es ahora el tabernáculo bautista y él me dice hermano Green nosotros estamos trabajando con los universitarios y necesitamos el apoyo económico de la iglesia tabernáculo si este y había sabido que un inconverso que buscamos ganar para Cristo estuvo dando un diezmo siendo inconverso a ellos no a la iglesia el diezmo es del Señor va a la iglesia yo le dije hermano yo no entiendo usted está pidiéndome a mí que nosotros les apoyemos a ustedes en ese ministerio entre universitarios pero están en competencia con nosotros nosotros ganamos muchos de esos universitarios que ustedes saquen de la iglesia para sus actividades y ahora vienen diciendo que nosotros debemos ofrecerle dinero también yo le dije cuando ustedes dejan de sacar los universitarios miembros de nuestra iglesia de los cultos de la iglesia entonces podemos comenzar a pensar y orar en cuanto a quizás ayudarles económicamente pero hasta entonces no tenemos la expresión uno pega un balazo en su propio pie es lo que él me estuvo pidiendo que nosotros nos perjudicamos para ayudarles a ellos ellos debían de estar apoyando a la iglesia local el Señor nos dijo yo voy a edificar esa organización voy a edificar mi iglesia ahora algunas personas no les gustó está bien yo no sé si existe todavía ese ministerio pero el tabernáculo si existe porque porque Dios bendice el esfuerzo de establecer su iglesia ahora tengo unos cinco minutos todavía otra cosa que impide que la iglesia se establezca como cosa entidad autónoma es que a veces el misionero o los pastores que van levantando nueva iglesia se acostumbren a ser maestros no maestros en el sentido de enseñar sino maestros como patrones jefes de la nueva iglesia y no permiten a que se preparen otros obreros otros líderes ellos yo soy el líder yo soy el jefe yo soy el que manda no deben discutir conmigo no deben de contradecir nada que yo diga porque aquí estoy yo hermanos eso no da resultado si buscamos establecer iglesias autónomas cuando muere esa persona o cuando se va a esa persona la iglesia no puede gobernarse porque él no ha instruido a las personas como tomar decisiones bíblicas no hay líderes que pueden gobernar entonces hermanos eso a veces impide y yo yo creo y predico y enseño en hebreos 13 debe haber líderes en la iglesia si el pastor el misionero tiene que ser líder tiene que tener cualidades de liderazgo es un anciano es un obispo es un pastor pero a la misma vez él tiene la responsabilidad de facilitar que otros miembros también aprenden lo que hay que saber para ser líder espiritual para ser líder espiritual colaborando con otros líderes en la iglesia ahora el ministerio se vuelve misionero céntrico y debe ser cristo céntrico si si el ministerio se rebel vuelve alrededor del misionero no no va a ser una iglesia autónoma cristo debe de ser el centro del ministerio cristo céntrico iglesia que es cristo céntrica va a ser una iglesia autónoma que se gobierna se sostiene dependiendo del señor y también es una iglesia que puede reproducirse en otras iglesias porque ellos están poniendo el énfasis en el lugar correcto ahora hermanos aquí hay una cosa quizás los pastores no tienen tanto el problema pero hay misioneros que les gusta presentarse como casa de préstamo si el pastor presta dinero si el misionero presta dinero hay personas que van a recibir pero tarde o temprano porque hay una deuda y no van a querer presentarse donde el pastor o donde el misionero yo no soy casa de préstamo tuve que aprender esa lección una familia preciosa me pidió prestado dinero y presté unos colones pero como nunca me pudieron pagar que pasó no me pudo no me pudieron ellos ver la cara dejaron de venir así que otra cosa el principio bíblico es que si hay una familia que tiene necesidad yo ahora digo vamos a hablar con los diáconos con los líderes de la iglesia porque tenemos un programa para ayudar a los necesitados cuando la iglesia toma la decisión muchas veces ellos entienden mejor la necesidad y cómo está la cosa pero hermanos siempre no debemos crecer o edificar el ministerio alrededor de nosotros no 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 si me empezamos a 部